¿Qué tal amigos? Los saludo desde aquí de Finca Frutícola Los Naranjos, como siempre, hablándoles del campo y la producción agrícola. Quiero saludar a todos los amigos que siguen el canal, especialmente a los seguidores de Arauca. Un saludo muy especial para los amigos de Arauquita, de Fortul, de Saravena, Tame, de Pueblo Nuevo. Bueno, de allá de ese rincón, de ese cajón araucano, que hay muchos seguidores que ven los videos y siguen el canal. Para ellos mis saludos y para cada uno de los seguidores, mi saludo especial. Hoy les voy a hablar del cultivo de maracuyá. Quiero mostrarles algo. Este es un cultivo de maracuyá que lo he venido recuperando poco a poco porque el tema del invierno está muy intenso. La precipitación está muy alta y eso afecta mucho el cultivo. El cultivo de maracuyá es muy delicado con el tema del invierno y es muy difícil por esta época lograr que las matas produzcan de una manera exitosa. Pero hemos venido haciendo unas aplicaciones que les he mostrado en los videos anteriores y podemos ver acá cómo ha venido recuperándose y a pesar de que la lluvia nos ha afectado tanto, tenemos buenos frutos. Tenemos una cosecha más o menos, en términos generales, buena. Eso es de cierta forma bueno porque hemos podido aprovechar algunas polinizaciones y hoy está siendo un día muy hermoso. Esperemos que en la tarde no nos llueva. Si nos llega a llover en la tarde, pues tenemos inconvenientes con la polinizada. Entonces, adicional a eso, les quiero mostrar, voy a enseñarles hoy cómo controlar de pronto las abejas que no son benéficas en el cultivo de maracuyá. Hay muchas cosas en cuanto a eso. Hay personas que me dicen que las abejas son unas polinizadoras extraordinarias en el cultivo de maracuyá y pues bien para la gente que puede lograr que esos animalitos les sirvan. Aquí en esta región no hemos podido, definitivamente no hemos podido. Los únicos que nos sirven son los abejones o los abejorros, esos grandes. Hay unos grandes negros, hay unos que son como cafés, unos que son como color miel, que son muy bonitos, por cierto. Entonces, tenemos ataque de abeja negra. Entonces, hay partes, hay sectores donde de pronto no fumigan para afectar los abejones, pero necesitan controlar las abejas que hacen daño. Entonces, hoy les voy a enseñar cómo controlar esas abejitas sin necesidad de afectar los abejones. Tengo aquí un frasquito, esto es un frasquito donde he echado un producto que se llama imidogen. Y el ingrediente activo es imidacroplir, es el ingrediente activo. Es muy bueno para controlar las abejas y es fácil. Un frasquito de estos, echamos un poquito, una dosis de ese producto y lo podemos cargar en el bolsillo. Ahí en el bolsillo lo podemos cargar. Y mientras vamos polinizando, vamos encontrando las abejas y las vamos controlando. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver si por aquí encontramos abejas y quiero que me acerque por aquí la cámara. A ver si encontramos abejas y efectivamente sí, aquí tenemos una abejita. Aquí hay una abejita. Hay muy pocas abejas en este cultivo, pero entonces si encuentra uno, ¿qué hace uno? Con algo muy sencillo, vea, tratamos de tocar la abejita, las alitas, las alitas, vea. Simplemente eso. Ahí vemos la abeja, una abeja negra. Ella lo que hace es comerse el polen y aquí se come todo el polen. Ruñe la pepita y entonces esa flor no nos sirve. ¿Qué hacemos? Simplemente la dejamos ahí ya. Va dirigido el producto solamente a esa abejita. Y seguimos buscando. Seguimos por acá. Por aquí mi hijo me dice que hay más abejas y efectivamente sí, mire. Aquí hay más abejas. Aquí hay más abejas. Vea como la podemos ver ahí. Ahí está la abeja. Véala. Ahí está, vamos a tratar de untarle el veneno en las alitas o en las paticas. Y listo. Ya, ahí la dejamos. Ahí la dejamos. Vea, esto es una polinizada que se hizo ayer y podemos ver cómo está cuajando lo más de bonito la fruta porque anoche no llovió. Anoche no nos llovió. Entonces, aquí tenemos otra abeja. Entonces lo que hacemos es aplicarle el producto. Listo. Eso es lo que vamos haciendo para evitar de pronto hacer una fumigación que nos afecte los abejorros. Entonces vamos observando. Vamos observando. Aquí tenemos otra abejita. Vea que hay otra abejita. Otra abejita. Listo. Eso es todo. Untarle un poquitico de este producto y vamos controlándola. Por aquí están volando algunas. Están volando. Realmente no hay muchas. Son muy poquitas las abejas que tenemos. Pero ella lo que hace es llevárselos el polen. Entonces es facilito. Cargamos el producto. Un tarrito. Y eso lo cargamos en un bolsillo. Lo tenemos en el bolsillo. Nosotros vamos polinizando. Y a medida que vayamos polinizando vamos encontrando las abejas. Y les vamos untando el producto. Esto nos permite a que no vamos a afectar los abejones. Los abejones. Y podemos desterrarlas o podemos que se nos vayan. Vea. Aquí tenemos otra. Miremos a ver si de pronto la cámara nos da para mostrarla bien. Son las abejas negras. Vea. Uy. Se nos fue. Bueno alcanzó a quedar untada. Y listo. Ese es el procedimiento que hacemos. Mire. Aquí tenemos más. Aquí tenemos más. Ella lo que hace es eso. Llevarse en el polen. Se van llevando el polen. Entonces le untamos. Le untamos. Aquí tenemos otra. Mire. Mire. Aquí tenemos otra. Listo. Aquí podemos observar que vea el polen. Está totalmente ruñido. Está comido. Ya la abeja se lo ha llevado. Se lo ha llevado. Ese es el daño que hace. Que hace esta abeja. Entonces. Eso les quería mostrar hoy. En el cultivo de maracuyá. Esto es un método muy fácil. Para controlar las abejitas. Y. Y lograr que las. Que los demás polinizadores. Los abejones. No se nos. No se nos vayan. Entonces vea. Todo esto es daño. Este daño que tenemos. Es por la lluvia. Demasiada lluvia. Demasiada lluvia. Esto son frutas. Son frutas. Que han tenido problemas. De. Mosca de ovario. Esto es mosca de ovario. Ella lo que hizo. Cuajón. Pero la mosca. Se le. Le daño toda esta parte. Y. No creció de ahí. Vea. Simplemente quedó ahí. Así pequeñita. Tengan en cuenta. Si en sus cultivos. Tienen este problema. Es posible que tengan. Problemas de mosca de ovario. Eso les quería mostrar hoy. Enseñarles esto. Invitarlos a que se suscriban al canal. Invitarlos a que compartan. Toda la información. En todas las redes sociales. Para que muchas personas. Se puedan. Tener conocimiento. De. De esto. De este manejo. Que se le da. Al cultivo de maracuyá. Y muchas personas. Más conozcan el canal. Soy Guillermo Gutiérrez. Y yo soy Miguel Ángel. Del campo para el mundo. Adyente. Adyente.